¡Es correcto! Justo a la hora, el plato fuerte. ¡Qué bien! La comienza, digo, la sección más sabrosa de Hola El Salvador. Se le trabó todo a Freddy ahora. ¿Le damos otra vez? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok. Señoras y señores, no podía faltar la sección más sabrosa de Hola El Salvador, la cocina de nuestro querido Chef Arevalo y esta vez mi querido Edwin Hidalgo. Siempre coqueto, siempre con estilo. Gracias. Le pone buen feeling. Bueno, hoy es lunes. Bien, Freddy. Estamos terminando el mes. Muchos este mes se dejaron la barba porque era el mes de dejarse la barba. Creo yo que por médicas. Y ya empieza la etapa más bonita del año para muchos. Creo que para la mayoría, que es la Navidad. Muchas cosas pasan en la Navidad. No solamente es fiestas, comida, creo que sobre todo el nacimiento del niño Dios. Pero bueno, entonces ya en nuestro calendario estamos que faltan veinticinco días ahora. Corréjalo ahí, amigo. Sí, ahí veinticinco días. Veinticinco, ¿verdad? ¿Verdad? Porque la Navidad... Veintiséis. Es el veinticinco. Entonces... Ah, bueno, entonces estábamos veintiséis, ¿verdad? Estábamos bien. Regresemos. Vale, pues, olviden. Veintiséis. Estamos ahí porque tienes razón, mi estimado Henry, la Navidad es el veinticinco adicional. Ajá. Es que la gente lo sabe el veinticuatro. Esa es la víspera de Navidad. Ajá, pero como la gente es veinticuatro, la gente... Pues sí. Se está confundida la gente. Se está confundida la gente. Bueno, entonces vamos a hacer ahora, Lord, a un grupo de personas que cada día está creciendo más en el país, bueno, o en el mundo, y obviamente en el país no es la excepción, que son los veganos. Muchas personas que se han tomado este estilo de vida ético, ¿verdad? De que no quieren lacerar más a cualquier derivado animal. Entonces vamos a hacer una pasta, mi estimado Edwin, pero vegana. Los ingredientes se los va a decir ahorita, mi estimado Freddy. Y además vamos a platicar de por qué es bueno eventualmente, pues, mezclar un poco, pues, de vegetales en nuestra vida. Mi estimado Freddy, cuéntanos. Como no, gracias, mi querido chef. Atentos en casita porque el chef trae, como siempre, excelentes tips para que ustedes los tomen muy en cuenta. Aquí están nuestros ingredientes para la receta del día. Pasta vegana. Perfecto. Vamos a utilizar dos zanahorias largas cortadas en juliana. Usted las ve en pantalla. Además, tres sujines en juliana. Una cebolla en lionesa. Dos dientes de ajo. Cuatro champiñones en rodajas. Además, medio vaso de espinacas, sal y pimienta al gusto. Usted no se puede perder esa receta. Estará fabulosa. Adelante. Luis, se dio cuenta que no es mayor cosa. Simplemente es tomar en cuenta que vamos a hacerlo lo más apegado a una cultura vegana que, como te digo, Edwin, está tomando mucho auge acá en el país. Esto, si se dan cuenta, todos los ingredientes son de origen vegetal. Estamos ocupando aceite de oliva. El aceite de oliva también viene de la prensa, de las olivas. Entonces, la idea es que vamos a hacer una pasta como un macarrón, como un tangerín, solamente que no hay que ocupar semola o ocupar trigo, vamos a ocupar nada más vegetales. Ok, ahí está ya. Una opción diferente. Y la verdad es que una de las razones de lo que come, hemos platicado muchas veces con algunos nutrólogos, con nutricionistas, acerca de qué comer, qué no comer, cómo comer. De hecho, lo estaban hablando ahora, de que muchas veces, tenemos problemas que se van derivando de una mala alimentación. Por ejemplo, tenés presión alta, pero estás comiendo mucha comida chunk, que es ahora el corre y corre. Paso, mira, rápido. Entonces, uno dice... Sí, ni modo. ¿Y ni mastica a la gente? Sí. ¿Pero usted cuántas veces mastica el bulbo alimenticio que se llama? Sí, antes de tragarlo. Yo creo que soy honesto, como unas... ¿Usted no lo traga? No, 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 no. Pero tampoco hago lo necesario, lo que tiene que ser. ¿Las tres veces? Yo creo que... No, tampoco. Unas... ¿Cómo no? Como unas cinco. O sea, sí, traga. Traga, traga. No, normalmente entiendo que son un poco más de... No, ¿cuántas son? Sí, no, es que se mastica bien. Yo creo que nadie ya se mastica tantas veces que deben de ser. ¿30 por bocado? Imagínese. Sí, es que algo así, lo tenía entendido de que no es... Tampoco es chicle el asunto, pues, pero... No, pero ¿30? No, 30. ¿Tiene que haber hambre? Pero no, pero ¿qué sabes qué pasa? Que eso, e incluso muchos nutricionistas lo dicen, cuando tú estás acostumbrándote a comer despacio, tu cerebro le llega una onda de que está diciendo que estás comiendo mucho. Entonces, te llega un momento en que tu cabeza dice que estás saciado. Exacto. Exacto, en cambio, si de repente estás comiendo dos bocados, te lo tragas, tu cerebro no dice, yo tengo hambre todavía y seguís tragando, tragando, tragando. Exactamente. Interesante. Ahora, este tema del veganismo, porque de repente se da y hay mucha como polémica que dicen, ay, pero es que esta gente es medio clavada. La verdad es que, bueno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si hay personas que han optado por tener un cambio en su hábito alimentario, pues, ¿por qué no? Es un cambio, de verdad, de repente... Tiene que ser sostenible, sí. Sostenible, porque la verdad que... También va a comer de la noche a la mañana, o sea, se va a comer ingesta de carnes, pollos. Ahora, si te has dado cuenta... No creo que dure mucho. Es un proceso, me imagino. Pero el por qué no resultan muchas veces las... Las dietas. Las dietas, lo mal llamado dieta, porque creo yo que no se llaman dietas, es porque la gente es muy radical. Ok, yo he fumado toda mi vida, mañana ya no fumo. Claro, mañana al mediodía voy a estar que no aguanto la ganas de fumar. O sea, ya no voy a beber. Entonces, yo creo que no es así. Tiene que ser paulatinamente, a menos que hay una contraindicación médica que te digan, mire, usted se vuelve a echar un cigarro, entonces hasta ahí llegó. O usted sigue comiendo de esta manera y le va a dar un infarto. Bueno, de hecho, con los tratamientos le dan pequeñas dosis, de lo que sea. En caso de la drogadicción, por ejemplo. Yo creo que los profesionales, lo que hacen en estas casas de sintoxicación, es que paulatinamente le van reduciendo la cantidad, a modo de que se va a limpiar el organismo. Así es igual la comida. Así es. Por eso es que muchas veces cuando vamos a un hospital, que hemos tenido que estar en un hospital, pasa que, ay, que fea la comida del hospital. Pero porque es comida que está cocida, que está al vapor, no es que sea fea. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Eso es correcto, no estamos acostumbrados, chico. Tenemos zanahoria, hemos puesto cebolla, hemos puesto ajo, hemos puesto champiñones. Entonces, obviamente, el... ¿Zucchini es esta, verdad? La cantidad, sí. Zucchini, que es primo del ayote, la cantidad de agua que hay acá es mayor. Entonces, por ende, usted va a estar comiendo y su ingesta va a ser más rápida, porque su metabolismo lo va a procesar más rápido, porque es agua, en su mayoría. Y usted va a ver la cantidad, y ahí sí funciona mucho el cerebro, que te va a decir, estoy comiendo un montón. O sea, aquí hay un zucchini, pero mirá qué cantidad más grande, y es solamente un zucchini. Sí, dice, mira, hay que recorrer esto bastante. Es que el aceite es de... Es aceite de oliva. Es aceite de oliva. Entonces, le hemos puesto un poco de champiñones, que como estaban hablando también en la plática, que esto te ayuda mucho cuando estás bajo de potasio, ¿verdad? Podés comer un poco de champiñones, y ahí está. Entonces, vea, como es agua, más que nada, entonces, todo tiene una razón de ser, todo tiene un sabor, todo tiene nutrientes. Entonces, finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a poner la espinaca, que la espinaca también... Así es. De campeones. Yo creo que... En los niños se tiene que estimular con cosas como ver un superhéroe, pero realmente es la espinaca lo que te da vida, más que fuerza te da vida para que puedas tener una vida sana. Y muchas veces pasa, de pronto mis hijos están pequeños, otros están llentando la adolescencia, y pues obviamente, bueno, gracias a Dios también están sanos. Sí. No como yo, que ya tengo 40 años, y que ya de repente empiezan los... Traba, que un poquito de cuerpo. Sí, que ya, cabal. Vamos a poner el baño. Ay, problema. Entonces, creo yo de que si pueden empezar, tal vez no niños pues, pero sí poco a poco, es mucho mejor. Ok, muy bien. Entonces, ya a partir... La cocción de esto debe ser a fuego lento, a fuego alto, a fuego medio. Mira, creo yo que tiene que ser a fuego medio alto, ¿verdad? Para aprovechar que todo se vaya cocinando de la mejor manera, lo que sí no es arrebatado, que hay que hacerlo. Pero sí, esta es la última receta del 2015, en cuanto a recetas normales, porque a partir de mañana nos vamos ya los 20... Quiero ver, 30 y 30 días. ¿Cuánto? Pues son 22 días, creo yo, que vamos a estar al aire. Con recetas, sí. Pues son recetas navideñas, que van a empezar desde canapés, van a haber arroces, van a haber ensaladas, obviamente el pavo, va a haber postres también. ¿Por qué no podemos hacer un cartelito? Hombre, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? Sí, me parece. Me parece muy bien. Yo voy a inventar la fresa de día, para que venga bien temprano. Entonces... Perfecto. Perfecto. Creo yo que la idea es que celebremos. Claro. Y que veamos que lo podemos hacer fácil. Me gusta el concepto, porque mucha gente ve, pavo, está bien, ¿verdad? Sí. El pavo rico, pero yo he visto otras recetas que no se amenazan con pavo. No. Y es fantástico, otra cosa, se come otra cosa, no se, tiene que ser pavo. Entonces, esa opción sería buena. Mira, me han escrito muchas personas, me dicen, mire chef, pero yo tengo, en mi casa solo somos cinco. O sea, no puedo tener un pavo tan grande, pues, o sea, solamente para una cena. Entonces, tienen razón, o sea, podemos hacer otras cosas. Tiene de cerdo. O sea, tal vez, o de repente un lomo no tan grande y lo haces y ya tenés tu cena navideña. Un pollo diferente. Creo yo que al final, la cosa es reunirse en familia, poder disfrutar un momento. Y al final, pues, cuando lleguen a las 12, pues, elevar una plegaria, el que lo quiera hacer, dándole gracias a Dios. ¿Y usted come hasta las 12, el 24, o come temprano? Mira, fíjate que este año va a ser un poco particular, porque mi abuelo murió hoy en mayo. Entonces, él era como el referente de la casa, pero la mayoría de veces siempre comemos tipo 2, 3 de la mañana. ¿Sí? Sí, o sea, comemos tarde, o sea. ¿Qué tantas? Yo no sé. O sea, es una tradición siempre de la familia. Yo llego a mis casas. Yo a las 8 estoy cenando. No. Sí, yo a las 8 como. No, nosotros no. Y a la hora de las 12, el brindis para la familia. ¿Y después de las 12? Y te ofrecen boquedito, algo ahí, como ya cené. ¿Para lo digo? Es cuestión de... Claro, de familia. Yo he ido a reuniones donde pato. ¿Ah, sí? Cordero. ¿Otro tipo de conceptos? ¿Ene salió lo suyo, Freddy? ¿O sí? ¿O sí? ¿Una vez fui a una casa de comida típica? Típica, pero típica que usted entraba en aquella cosa bufete, que encontraba tamales de elote hasta ribos y todo, ¿qué puede usted imaginar? Hasta... Es verdad. ...buñuelos y garrapillada y diversos bebidas embragantes. ¡Cómo no! Pero yo no tomo, ¿me entiendes? Pero ahí había chicha, había el otro que me llaman chaparro y otras marcas populares de tragos que no pasan de un dólar cincuenta a la botellita. ¿Pueden imaginar usted qué tipo de tragos? O sea, había de todo ahí para gusto, para dar de bebedores. Todo típico, bien bonito, fíjate, porque no, no, no. O sea, ¿te puede imaginar usted esa mesa larguísima? Sin tanta cosa que veía que agarra ahí. Vaya, mire, ya terminamos el plato, ahora lo que estamos haciendo es dándole la forma como una pasta, como lo que se hubiera sido. Claro, claro, o sea, aquí esto no estamos hablando de que esto es una guarnición, este es un plato que usted puede hacer en honor a las personas que se dedican al veganismo. Así que, ya lo sabe, mire, la página que usted puede visitar, la cocina del Chef Arevalo en Facebook. Pronto vamos a emigrar a muchas más cosas que realmente quiero agradecer a la gente de la FAO que el día viernes nos dio un reconocimiento por estar velando por la seguridad alimentaria y eso fue pues muy bueno. Así que ya lo sabe. Felicidad, Chef. La cocina del Chef Arevalo en Facebook. Mira, te saluda Luciano, si no está viendo que está enfermito. Un abrazo, Luciano. Ay, me trotó aquí el juez. Adelante, Henry. Adelante. Ay, sí, sí, yo me tomo fotos con Maná y lo publico en las redes sociales. Mire que, es que si usted no ha visto ahí el Chef Arevalo, se encontró casualmente, dice él, ahí a los Maná, sentado a la pared y se tomó una foto. Buenísimo. Mire, déjeme contar. ¿Qué trae? Eh, huele rico. Huele rico. Mira, fíjate que esto del veganismo, en mí en principio no mucho, pero ya cuando comenzás a hablar de los olores, los sabores. Ya tú nos llenamos, ¿no? Sí. No, solo, eh, ya le vamos a dar. Ya le voy a llegar a traer. Ve, mira. Mira. Sí. Este, para el Meat Free Monday. Sí, es que hay un movimiento que dice que podemos dejar de comer carne un día y hacemos la diferencia contra el sufrimiento animal. Ahí está. Bueno, a ese día, usted que nos está viendo, ponga más barata la carne, así la vamos a comprar nosotros, oye. Bien. Bien.